Vamos a estar hablando sobre cositas muy entretenidas Calidad voy a subirla Ya sabéis que vimos la primera parte del otro día Y la verdad es que no estamos muy de acuerdo con la opinión de este hombre Más que nada porque la escala de poder no coincidía Así que vamos a ver la segunda y ahora resubiré al canal secundario Y mi anime manga favorito es En caso de manga es Berserk En caso de anime es Kodegias o Higurashi no la Kokoroni Pero el de Higurashi la vieja no la actual Y Marisita y el manga que dices tú lo conozco Es bastante bueno, me gusta, está bastante bien Que venga el arco de Budapá Molaría que mi teoría fuera cierta Representar a la humanidad en el Ragnarok Y hacer frente a los dioses en dicha competición En el anterior vídeo únicamente hablamos de 7 humanos De los 13 posibles participantes Y os pedí interacción a vosotros Para atraer a los otros 6 Me ha apaneado por uno y medio, ¿no? Hace una segunda parte Así que en el día de hoy os traigo a otros 6 humanos Para completar los 13 Un arco de puta molaría, de verdad Sería muy guapo Por parte vuestra Y que podrían tener un gran fe en el Ragnarok Enfrentando a dioses Muchas gracias a todos por participar Y ahora ya sí Hola, polaco Y te daré una galletita cuando te vea en algún evento Y vamos a lo que vamos Que es a lo que venimos Comenzamos este vídeo hablando de Yujiro Hanma Hostia No sabía lo que van a traer a Yujiro Bueno, Yujiro Y a ver Aunque a mí me guste Me encanta En mi canal es de Baki prácticamente Yujiro no podría llegar a dar pelea a los dioses de Sumachu A lo mejor a Hércules sí Pero porque Hércules es un patán Pero los demás dioses están Es que están a otro nivel Simplemente Ánimo polaco Si tuvieras un insecto ¿Cuál sería? Hostia Buena pregunta Hostia Los escarabajos Estos totochos de Japón Que hacen peleas con ellos Yo no haría peleas Porque me parece una tortura Pero un escarabajo de esos enormes Estaría muy guapo ¿De verdad estás preguntando lo que es Rulot 34? ¿De verdad no lo sabes? ¿O es de coña? No, pregunto Muy correcto Muy correcto lo que está diciendo Ahí todo lo que está diciendo Los datos son muy correctos Eso es verdad Y sin usar la espada del ogro Ni el poder de la imaginación Así que eso también hay que tenerlo en cuenta No, es que los dioses del Ragnarok Es que los dioses del Ragnarok Parecen que no escalan mucho Porque son peleas en un recinto muy cerrado Y solo es una pelea Pero es que escalan bastante más alto Al menos los más poderosos Digo siempre a excepción de Hércules Al final Zeus tocaba conceptos como el tiempo Por ejemplo Goyo Vale, Goyo sí Goyo sí que podría Este Toda la razón del mundo Porque a Goyo prácticamente no lo podrían dañar A no ser que el infinito Se haga en un lado por el tema del tiempo Porque al final sería Espacio versus tiempo Porque al final el infinito es espacio como tal Por así decirlo Pero quitando eso Es que todo Es que sin Goyo no podrían dañarlo El problema es que los Volumes No te hacen más fuerte como tal Sino que te dan una habilidad Y te permiten dañar a los dioses Por así decirlo Bueno, pero Yujiro puede copiar las técnicas No podría imitar alguna de las habilidades de los dioses Sí, alguna sí Pero por ejemplo Lo da del tiempo Dudo mucho que Yujiro pueda copiar eso A Yujiro abre Yujiro Y se vuelve fiel Vaya, Afrodita Yujiro Vaya, Afrodita Pues sí Y sí que iría por Yujiro Seguramente No, Goyo sí que ganaría Eso está clarísimo Y otra técnica A la que llaman los Seis Ojos Ambas son maldiciones Que vuelven a su portador Capaz de casi... Ojo de polaco Qué pregunta es esa Sí, hombre Meliodas Meliodas Mira, sí Meliodas sí que podría dar pelea a algunos dioses Yo creo que sí A lo mejor a Zeus no Porque Zeus es el más tochillo Pero a los otros sí que podría Yo creo Por otro lado El más misterioso hasta ahora Es el poder de los Seis Ojos Pero ahora ha sido ya revelado Que estos le permiten A este No perder nada de energía maldita No importa cuánto Utilice sus poderes Hasta el límite O ya sea que... O sea, el cuerpo del usuario El volumen se hace divino Sí, por así decirlo En la expansión ritual La cual deja a sus usuarios Completamente vaciados Su poder es infinito Y no se acabará Y es capaz de lanzar Eso hay que... Le sube el volumen Unos cañonazos Que te cagas de fuerte Por lo tanto, sí Satoru Goujo Fácilmente entraría en el Ragnarok Y fácilmente... Por cierto, me tengo que comprar Otros cascos Que se me rompieron en otro día Ahora me veis con auriculares Porque se me han roto Y no tengo más cascos Sí, el que más difícil es Zeus Y aún así yo creo que el ganaría Vale, sí Seiya sí Seiya sí Seiya se come Se come fuertemente A los dioses de Subachu Sí, sí, sí Es el personaje principal De la serie manga de anime Sein Seiya Y el santo Como bien digo De Pegaso Como un santo de bronce Su velocidad se sitúa Entre Match 1 Su cloth de bronce Puede resistir Un frío descendiente De hasta 150 grados Celsius Antes de romperse Así que el hielo o frío No le hace Tampoco te arrayes Con poner el tama Yorno Cualquiera gana los dioses Como se te han roto Nada Simplemente de viejos El cable se ha soltado Y ya está Como un santo de oro Su velocidad le permite Recorrer 300.000 kilómetros Por segundo Su cloth de oro También puede resistir Aquí un frío De hasta 273 grados Bajo cero Hostia Hank de Avatar Hostia Tenéis escala de Hank De Avatar La leyenda de Hostia La leyenda La serie de la leyenda de Avatar La de Es muy buena Joder La de Hank es muy buena Creo que es de las mejores Series de animación occidental Que hay Pero con diferencia Hombre ya Pero yo creo que Va a haber un ataque Planetario Si que no van a poder resistir Bueno Al menos con las hazañas Mostradas a día de hoy Ya veremos Más adelante Arturo Espero que A tu pregunta Espero que la respuesta Sea un no Pero nunca se sabe No Yo giro El volume Yo creo que sería Un tipo Raiden Que no era un arma Como tal Sabéis que os quiero decir Que eran los Tatuajes este Y el Y el patalucillo Este que llevan los humos Que no me acuerdo Como se llama En plan No sería un arma Pero le permitiría Dañar seguramente Y ya está Es decir Lo que a él le gustaría Quiero decir La leyenda de Hank Es muy buena serie De verdad Si no la habéis visto Os recomiendo mucho verla Y creo que es una De las pocas series Que yo me he visto En doblaje latino Porque no me lo encontraba No lo encontraba En castellano Digamos España Así que me lo vi En doblaje latino Y estoy acostumbrado A escucharlo en latino Y se me hace raro Escucharlo en español Es algo curioso El de fuego Es muy bueno La verdad El de fuego está muy bien Es que está un top Muy bien Me gustan mucho todos El más flojito El primero Pero porque Está la introducción Y todo esto Puede parecer un crío Y para los que solo han visto el anime Y no han leído el manga Realmente les parecerá Bastante inferior A cualquier otro personaje Como para Ah si Hostia no se oía Eso Gracias Deku no puede Deku no puede De hecho antes de Deku Yo de Boku no Hiro Enviaría al este Al malo Coño De las manos Que te destruye todo Se me ha ido El nombre de la cabeza Ese Al villano Porque tiene más poderes Y creo que más versatilidad A Deku no lo enviaría La verdad Y aparte que Deku Y la mayoría de personajes De Boku no Hiro No saben luchar Es decir No dicen Oh Tengo poderes Que me hacen golpear fuerte Voy a aprender artes marciales Para tener técnicas Y combinarlas con mi fuerza No No voy a hacerlo Son todos un pelín Cortitos de mente La verdad Ese Yo creo que Shigaraki Tiene más posibilidades De ganar Por la versatilidad Que tiene Las flipantes aventuras De más que al youtuber Y su aventura sin youtube No no Todoroki no Todoroki no Shigaraki Shigaraki ¿Te imaginas Hasta de Rosa O Mediodos Usar en sus Full counter Contra los dioses El saclaría Supongo No lo sé Así va Shigaru Para mi Ya digo Shigaraki Sería bastante mejor Eso es verdad Ahí tienes razón Especial Tocado ¿Acaso Shiguro No tiene control total Ya sobre sus poderes? Es que ahí está el problema Ya te di que 10 y no canciones Madre mía Y lo consiguió Heredándolo Comiéndose un pelo Igual que Luffy Se comió una fruta Así que tiene muchísimo mérito El insano poder Que mi orilla Está llegando a alcanzar Pudiendo destruir ciudades A más Relativo No Vamos ahora ya A por el número 5 El penúltimo Y este Si chicos Tenemos a Kai Sensei De Naruto Del anime y manga Naruto Hay realmente multitud de personajes Que podrían participar En ese Hombre sí A Hércules sí A lo mejor A algún que otro dios Pero a Zeus Y si va Y cosas así No Pero yo creo que por ejemplo A Hércules este Si que le ganaría seguro El 100% Sí Pero yo creo que Dentro de Naruto Habría personajes mejores Bueno pero yo creo que Representación de un humano Como tal Es que será mejor La verdad Más que te ju... Me gusta el género Cyberpunk No está mal Está bastante bien Bueno Igual lo que digan Bueno Vale Nacido humano Pero joder Y otros muchos Ya nacen con poderes Siendo realmente Mitad humanos Aunque parezcan humanos 100% Que en el anime Se consideren humanos Vale Se consideran humanos Pero también Tened en cuenta Que hay queridos Sobre todo Que hayan nacido en la tierra Vale He sido un poco bueno Permitiendo que entrara Un personaje de Hunter x Hunter Y Saitama Que realmente Son como Son como ciudades Similares a las reales Aunque le llame por ejemplo Ciudad Z Que no es Japón Pero lo parece Muy mucho Entonces Pero Meter por ejemplo A personajes de Naruto Es como otro universo Paralelo Bastante diferente Por eso He querido ser delicado Que líos se está haciendo Es decir Quiere meter humanos Que vivan Un planeta tierra oficial Por así decirlo Es lo que he entendido yo Entre Yujiro y Gai Ganai Tendría que abrir Unas cuantas puertas Pero sí Asuka ¿Crees que Tringune Está infravalorado? Sí Toda la razón del mundo Está Poder subirle Está a tope De volumen Se escucha bajito Está a tope No puedo subirlo De más sitio Supongo que es algo Que no tengo los cascos Y tengo Y tengo los micros Y se escucha peor Pero está a tope Se escucha bajito ¿O qué? Va aquí no me retrativo La flipante aventura Este Juan Alberto En busca de derrotar A su padre Luis Gerardo Perfecto ¿Se escucha bajito O se escucha bien? Claro digo Como se me han roto Los cascos No sé cómo estará El tema del sonido ¿Se escucha bien? Vale Ya me tendré que pillar Me pillaré hoy A ver si me llegan mañana O pasado Que también me estoy pillando Y me voy a poner una estantería Para poneros las figuras Y mangas ahí detrás Y que se iban para decorar Bueno aquí en los directos No se ve tanto Pero bueno Para los vídeos y tal Puede quedar bonito Más que Una pregunta Que por si se decidió Nichanu en el Yopose Ninguna de las dos Pero en el Yopose Supongo Sí Este sí Este sí que le gana Si yo estuviera en el mundo Y al final de Luchus Se le falla a todo el mundo Siendo incluso Superora Tatumaki De One Punch Man Esto lo dice El propio creador ¿Vale? Porque sabéis que Mob Psycho Y One Punch Man Lo han creado El mejor tío Que es One Y One lo dijo Que Mob Psycho Al 100% era más fuerte Que Tatumaki Entonces realmente Sí Este tipo es humano Es un mentalista Un asper Y realmente Muy merecedor De participar en un torneo Como este Sí Este sí Yo soy mentalista De la sea primera No se me ocurre en ninguno La verdad Creo Más que el K-Trimis Te cancharon mucho Así de hace poco tiempo Osama Rankin Me enganchó mucho Ahora el día de hoy No voy al día Pero me enganchó mucho La verdad es que el día de hoy Veo poco anime Con su modo más manga Pero Osama Rankin Me enganchó muchísimo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bucky obviamente ¿No? Bucky en su momento También me enganchó mucho Higurashi No la Kokoroni Que fue el primer anime Que me vi también ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Gracias.